Contigo lo tenés todo, beneficio uno de ser Tigo, disfruta al máximo, estés donde estés, sí, desde cualquier lugar, con la mayor cobertura de Nicaragua. Y a esto, pónganle sello, súmate al Team Tigo, que lo tienes todo, viví la fuerza del mejor internet, el este Tigo. Con sus asistentes, señoras y señores, rueda el tiempo, rueda la pelota. ...que se iba a venir al marco y yo estaba... ¡Gol! Del tren del norte, enganchar, sí, señor, ahí está Soto, Soto, Soto... ¡Gol! Y el tren del norte le pone más picante a la salsa, Figueroa con el centro, el cabezazo, la pelota quedó suelta, Soto... ¡Gol! ¡Gol! Del tren del norte, Ognarps Rodríguez. Pitazo del árbitro, el disparo... ¡Gol! 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 Ahí está, el centro, lo buscaba Razo, el cabezazo... ¡Gol! La certeza de un 5 a 0 en el marcado, mirá qué golazo... ¡Gol! ¡Gol! Del tren del norte y acá se vino el sexto, número 1, de nuevo el tren, ahí está, la pelota quedó al frente, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! Del tren del norte, número 1, de nuevo el tren, ahí está, la pelota quedó al frente, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! Del tren del norte, 7... Únete como miembro activo de nuestro canal de YouTube para poder acceder a archivos completamente exclusivos del tren del norte.